Bienvenidos a las clases online de fomento productivo. Mi nombre es Marcela, soy profesora de fomento productivo y hoy haremos una clase para que aprendamos a hacer el retiro del esmaltado permanente. Les recuerdo que el chat de YouTube está a la derecha de nuestras pantallas donde ustedes podrán consultar y nosotros responderemos todas sus dudas. Hoy damos inicio a esto, pidiéndoles los materiales que necesitamos son un repujador, un removedor de esmaltado permanente, lima o blog, papel de aluminio, algodón o pétalos. ¿Ya? Como primer paso, higienizamos las manos de nuestra clienta o modelo. También pondremos un poco en nuestras manos. Higienizamos el repujador, que es lo que vamos a ocupar. Y le vamos a, vamos a hacerlo con la opción del pétalo. Un pétalo nos alcanza para cuatro, ¿ya? Esta es la medida más o menos indicada. Dividimos el pétalo en cuatro trocitos, ¿ya? No más que esto. Si fuese algodón, con una mota de algodón, nos alcanzaría para las diez uñas, más o menos. Paso uno. Sacamos la primera capa, que sería la capa del sellador suave. Por eso necesitamos un blog o una lima, pero que sea por la parte más suave. Recuerden que las limas tienen dos texturas, ¿ya? O dos números, para las que traen números, o dos grosores o espesor, para que vean. Me refiero a la suavidad de la uña. Debe ser por la más suave si ocupan este tipo de uñas. Yo prefiero ocupar el blog o taco. Solamente retiro lo que sería el top o sellador. Uña por uña. Ese sería el primer paso. Súper importante que no sea más que la primera capa. Porque si no, vamos a llegar a la lámina de la uña. Sobre todo en la parte de atrás, que ya ella tiene bastante crecimiento. Se nota ahí. Hasta aquí ella tiene el crecimiento. Se los voy a mostrar acá. Si yo limo mucho, voy a dañar la primera lámina. Que es esta parte que ya tiene su uña. Eso es lo importante de la suavidad con la que yo limo. No voy a gastar el esmalte jamás con la lima. Tampoco debo levantarlo. Si está levantado desde la parte de atrás. Y seguirlo levantando jamás. Porque yo retiro la primera lámina de la uña. Por eso les estamos enseñando el correcto retiro del esmaltado permanente. ¿Ya? Ponemos. Que no sea un exceso. Se ve a la cámara, se nota ahí. Está húmedo. Pero si se fijan, esto no gotea. ¿Ya? Porque si no sería un exceso. Y también eso daña. Porque en algunas partes podría tocar mucho. O en personas más sensibles. Podría causar daño. Como les dije, este es la... Todavía este está un poquito grande. Le vamos a quitar un poquito. Que ya tiene los dedos finitos. Cubro ahí. Y esta es la medida del papel de aluminio. ¿Ya? ¿Cuál es la cualidad o el requerimiento en este caso del papel de aluminio? El papel de aluminio tiene dos tonos. Este que es más opaco. Ahí se nota más. Ahí. Ahí les comparo. Y el otro que es más brillante. Ahí se nota un poco la diferencia. El lado más opaco va hacia abajo. ¿Ya? El lado con más brillo va hacia arriba. Y yo envuelvo de esta forma el dedo. Los trozos no más grandes que estos. ¿Ya? Esta es una lámina larga del papel de aluminio. Lo parto por la mitad. Y esa es la medida que nos sirve. ¿Ya? No necesitamos una cantidad enorme para envolver. Porque esto provoca el calor. Y estando bien envuelto no necesitamos más que eso. Con más cantidad solamente entorpecemos. Existen también unas formas o puntas de dedo que son unas gomas de silicona. En ese caso igual hay que poner el algodón o el pétalo con el líquido. ¿Ya? Esas se meten. Yo no traje ninguna hoy día porque no me gusta usarla. Porque hay personas que les apretan mucho en los costados. Y a veces incluso quieman en los lados. Prefiero el papel de aluminio por eso. Y lo otro que es súper importante, sobre todo hoy día. En hacérselo a otra persona. Esto todo es desechable. Las formas tendrían que ser más bien de uso personal. Porque por mucho que uno limpie son de goma o de silicona. Podría quedar algún residuo, algo. Y hoy día que tenemos que cuidarnos mucho más. Prefiero el papel de aluminio que lo vamos a desechar. ¿Ya? Y de esta forma vamos con la última uña. Recuerden, lo brillante hacia arriba, lo opaco hacia abajo. Porque es la forma de que el papel actúe mejor y guarde mejor el calor. Esto va a tomar una pequeña temperatura que es lo que ablanda el esmalte. Nosotros teníamos esta mano ya hace un ratito. Esto lo deben dejar actuar. Bueno, lo pueden revisar. No hay problema en que ustedes abran y vuelvan a ponerlo si no está. Yo les voy a explicar ahora por qué. Esto se empieza a levantar así como muestra aquí. ¿Ya? Si se nota, está así como la pintura de las casas. Esa es la idea. Se fijan que ahí se va levantando. Mire, aquí se los voy a mostrar. Esto va levantando solo. Y esa es la idea. ¿Ya? Dos cosas súper importantes. Yo retiro mientras esto está blando. Y si no, vuelvo a poner el algodón con él. En este caso, vuelvo a poner ahí. Y vuelvo a envolver. A ver, le doy cinco minutos más. Esto más o menos actúa en unos diez minutos. ¿Ya? También depende de los removedores. Los removedores de esmaltado permanente no todos son iguales. Hay algunos más lentos que otros. Mire, a pesar del tiempo aquí, ella tiene un poquito más adherido en el centro. A pesar de que está saliendo bien. Si se fijan, esto es muy suave. Y como es la forma, la misma del crecimiento de la uña. De la raíz o de la base hacia el borde libre. Jamás al revés. Porque ahí levantaríamos una capa de la uña. ¿Ya? Y la dañaríamos. Siempre de esta forma. De como el crecimiento de la uña. De base a borde libre. ¿Ya? Aquí ustedes vieron que yo no hice ninguna presión. Esto fue muy suave. Muy suave. Muy limpio el trabajo debe ser. Yo no esfuerzo. Si yo tengo que hacer un esfuerzo, debo volver a envolverlo. ¿Ya? Aquí a ella se le retiró bastante fácil y rápido. Lo importante es no dañar la uña. Cualquier marca va a quedarnos una estría. Una fisura. ¿Ya? Luego nos vamos a encargar de preparar toda la uña para el retiro. Solamente a mí me interesa, o sea, para la aplicación. Solamente a mí me interesa ahora el retiro. ¿Ya? Aquí está la otra. Se empieza a levantar, como ustedes ven, cuando el aire llega a la uña. Y miren con la facilidad que sale. Así debe ser. Retiramos. Con mucha suavidad. Muy, muy suave. Cuidando siempre y protegiendo la lámina de la uña. Es súper importante. Por eso, muchas personas dicen que el esmaltado permanente daña las uñas. Mucho tiene que ver con el retiro. Si yo no sé retirar, voy a dañar la uña. Les recuerdo la importancia de quedarse en sus casas. Y por eso, Fomento Productivo ha pensado en llevar estos talleres a sus casas para que nos entretengamos y no tengamos que salir. Incluso, si tenemos que retirarnos nuestro propio esmalte. Muchas personas preguntan, ¿cómo lo retiro? ¿No puedo ir al salón? Esta es la forma indicada. Suave, con mucha suavidad, va saliendo. Siempre en la forma del crecimiento de la uña. Hacia el borde libre. No desde el borde libre. Hacia. ¿Ya? Y ya tenía bastante crecimiento. Mucho más fácil en este caso retirar. Levantó súper rápido. Terminado el proceso del retiro, vamos a limpiar la uña y sacarle lo que es los residuos que tiene por el borde. No se preocupen de eso al tiro, porque si se preocupan de hacer la manicura al tiro, esto va a volver a endurecer un poco. Y vamos a tener que volver a aplicarlo. Todo lo que tiene que ver con el retiro primero y luego lo demás. Cuando la uña se va a volver a esmaltar, preparamos una manicure en seco. Siempre en seco para el esmaltado permanente. Si la uña la vamos a dejar sin esmalte permanente, con un esmalte tradicional, podríamos usar algún aceite o hacer una manicure remojando. Pero nunca si vamos a volver a hacer esmaltado permanente. ¿Ya? En este caso la vamos a dejar preparada el tiro a ella para hacer luego un esmaltado permanente. Va levantando rapidito. Sin hacer fuerza, recuerden, el repujador es metálico, por ende puede dañar si yo cargo mucho. Vamos limpiando. Va retirándose fácilmente esto si le damos el tiempo indicado. Recuerden más o menos un 10 minutos. A los 10 minutos podemos revisar y si no, volvemos a envolver. Lo que puede ser con el mismo algodón o poner uno nuevo. Ahí ustedes vean la cantidad de líquido que le queda. Recuerden que no debe gotear, no debe ser un exceso, porque los excesos también dañan la piel. Que se sienta en el algodón o en el pétalo, pero que no chorree, que no gotee. Eso sería un exceso. Hay personas que son muy sensibles y esta parte cuando es mucho el removedor de esmalte, les quema. Y lo otro, que jamás se hace, jamás se apura el proceso poniendo calor. Nunca. Ni en la máquina, ni a la luz. Podríamos perder una uña si la quemamos de esa forma. A veces están apuradas, no es el minuto de sacarlo. Esto lleva su tiempo, no debemos apurarlo. En esta lo vamos a volver a poner porque estaba un poquito más gruesa la capa del esmalte. Y costó más que saliera. Esto es para que vean que podemos volver a hacerlo, volvemos a volver a aplicarlo. Y mientras tanto vamos a limpiar las otras uñas. Lo brillante hacia arriba, lo opaco hacia la uña. Bien envuelto. Ahora vamos a limpiar un poquito la uña porque nos va a quedar con residuos. Eso se terminan de sacar ahora. Esto es un ablandador de cutícula, lo que siempre usamos para la manicure. Y con esta parte, que es la misma que ocupamos para retirar, vamos a repujar un poquito. Para poder dejar la uña bien limpia. Esto ya lo habíamos visto en un video anterior, el repujado y el retiro. Ella casi no tiene cutícula. Limpiamos los laterales. Muchas veces en estos lados quedan residuos del esmaltado permanente. Importantísimo limpiar bien. Sobre todo si vamos a volver a esmaltar con él, porque si no por ahí después se nos va a levantar. No nos debe quedar nada de producto. Repujamos nuevamente. Esto es como una manicure ya tradicional, el repujado. Recuerden que si vamos a esmaltar con permanente de nuevo, no debemos usar aceites. Solamente ablandador de cutícula, si es de leche. Y si fuese de crema, si es que solamente tenemos crema o aceite, debemos limpiarlo muy muy bien antes de volver a esmaltar. Porque la indicación es no poner aceites o crema antes del esmaltado permanente. Pero también sabemos que no podemos repujar la cutícula en seco. Por eso les digo, solamente si tienen el aceite, limpien muy bien. El que yo le apliqué ahora a ella es de leche. Recuerden que el removedor del esmalte permanente es para esmaltado permanente. No estamos hablando de kit esmalte común y corriente. Estamos hablando de un kit esmalte de esmaltado permanente o removedor de esmaltado permanente. Se llama de las dos formas. Vamos limpiando las uñas para quitar todos los residuos que nos quedaron. Se junta bastante. Recuerden que el esmaltado permanente por lo menos nos debe durar dos semanas. Más que porque se levante por crecimiento. Entonces en dos semanas por estos costados se junta bastante residuo. Además de lo que queda del esmalte. Terminamos de repujar en este. Vamos a revisar la otra a ver si ahora levantó bien. Revisamos esta. Ahí va levantando. En esta estaba más gruesa la capa de esmalte. Por eso nos costó más retirarlo. Volvemos a ponerlo. Y ahora estamos retirando. Y ahora está saliendo de buena forma. Fácil. Recuerden que es suave y es en la dirección del crecimiento de la uña. De cutícula hasta el borde libre. Ahora aplicamos el ablandador. Y repujamos. Vamos limpiando bien los laterales. Recuerden que cualquier consulta que tengan. A la derecha de sus pantallas. Pueden hacerlo. Y nosotros contestaremos sus dudas. Terminamos de limpiar la última uña. Y ahí con una lima suave. Vamos a dar un poquito de forma. La uña de ella es semicuadrada. Todas las dudas que tengan de la manicure pueden verlas en videos anteriores. Siempre nos van a quedar un par de trocitos. A lo mejor por ahí. Eso lo vamos a limar ahora. Siempre con el blob. No más que por eso. Por encima de la uña. Jamás con una lima de estas otras. Porque si no dañaríamos. Vamos a retirar esto. Y vamos a limar acá. Si a nosotros nos quedase algo. Con esto va a salir. Casi. La idea es que no quede. Pero con esto vamos a emparejar. Y a la vez vamos a preparar la uña. Para luego esmaltarla. Con permanente. Aquí se ve que quedó un poquito en la esquina. Ahí está. Ahí salió. Cuando pasen el blob se van a dar cuenta si les queda algo. Vuelven a repasar muy suave y va a salir. Todo muy suave para que no dañemos la primera lámina. Hay diferencia entre los removedores o quites esmaltes de esmaltado permanente. Con algunos les va a costar más. Dan más tiempo. Solamente eso. Aquí había quedado un poquito. Y ahí lo estamos retirando. Si tuviésemos que limar tendría que ser con una lima muy muy suave por encima. Tenemos nuestras uñas ya limpias. Retiramos todo el esmaltado permanente. Y van a quedar listas para volver a esmaltarlas. Súper importante limpiar bien los laterales para que luego se nos adhiera bien el otro cuando lo volvamos a aplicar. Aquí queda un poquito también. Ahí lo vamos a terminar. Listo. Listo. Limpiamos. Revisamos. Y ahí estarían. Si nosotros vamos a dejar este esmaltado sin hacer. Ella va a quedar con sus uñas ahora sin esmaltar. Aplicamos un aceite e hidratamos la uña de esta forma. Así. Súper importante hidratarla porque esta uña al ser esmaltada con esmalte permanente se deshidrata mucho. Por lo tanto hay que hidratarla muy bien. Terminado el proceso de retiro. Ahí tendríamos nuestro retiro de esmaltado permanente. Espero que hayan entendido todos los pasos. Y ahí se nos ve que la uña quedó limpia y quedó sin el esmaltado permanente. En un próximo video veremos la aplicación. La correcta aplicación en los tiempos y la preparación previa. Adiós.